muy buenas noches gente aquí andamos otra vez en su canal preferido al chilazo pues en esta ocasión se te olvidó que va a ser hablemos al chilazo no te creas no somos otro canal estamos aquí de nuevo y estamos en un nuevo como pueden ver el lugar se parece diferente es una esquina de putas es la casa pero por ahí está la esquina es la casa del más pendejo que pueden ver aquí no es tu casa no es mía pero del más pendejo que puedes ver aquí pues les damos la bienvenida canales espero que estén ahí sintonizándonos por la radio fm y te ve azteca wey todo lo que se venga todo que nos cuentan hoy que traemos ahora de nuevo chinguito pues mira el día de hoy vamos a tratar un punto en pinche gacho cuando a mí me sucedió está este punto o esta anécdota que voy a contar a continuación todavía no tenía ese nombre de hecho hace poco que se lo pusieron y es la prensa la pregunta es alguno de ustedes ha estado en la prensa no mames yo wey un chingo de veces wey como veinte wey ah no es cierto es algo incontable como ves tu wey eso no se que significa wey ahhh nunca he tenido novio dice wey nunca he tenido novio wey nunca he querido andar con nadie dice por eso no se que sea la frieza si wey no es que es un pedo wey muy serio que viaja por el intestino grueso y sale gloriando la cola que dice el cubo de tu comentario yo lo hice wey es una roya pendejo al revés esa madre wey bueno ya pasamos a otro roya wey la neta la friendzone es lo mas ojete que te puede pasar en la vida wey aparte de que te metan un supositorio si o no wey te ha pasado wey bueno tu has tenido como dos novias nada mas en la vida wey no te vamos a preguntar mucho wey no sabes que tanto jorge tu que puedes opinar de este pedo la neta wey a mi nunca me ha mencionado wey porque nunca he querido andar con una chava wey cualquiera que te vea la calle wey y dices ahi va el friendzoneboy wey lo conocemos con ese detalle wey el chico son el chico friend el amigo porque antes de que me digan que el amigo solo te quiero como amigo me adelanto y digo ya no te quiero solo te quiero como que? no se oye no como solo te quiero como mensaje hasta duele wey hasta duele decirlo wey solo quiero tu hombro para ayudar wey no quiero nada mas ya se a mi si si me paso este algo asi no tambien no fue tan tan friendzone como como deberia de haber sido o como pudo haber sido porque pues tambien en lo que la chava como que queria y yo queria y como que despues ella no queria y despues como que yo si despues como que ella no y yo si y al final no se dieron las cosas ni nos dimos nosotros al final al final terminamos como amigos pero porque yo tambien dije deje de buscarla como como novia como algo mas que una amiga y este pues terminamos siendo amigos y de hecho hasta ahorita seguimos siendo buenos amigos sabes cual fue el pedo wey no te saques de onda wey pero yo creo que tu en esos tiempos estabas muy greñudo wey te lo cortaste y te vio a las orejas hijo no de hecho no no fueron tan greñudo aqui no aqui no tenemos frio wey tanto frio no que hagas no la verdad es un es culero wey la verdad yo creo que si la memoria no me falla a mis 27 juveniles años wey creo que ha sido no mames no mames hay gente mas vieja wey no dice mi abuelito wey tu abuelito wey no nomas dice pendejo jajajaja y me hace madre de todo bueno dale vuelta a esa mamata wey dale vuelta a esa mamata otra vez le doy y que sabe que dijo wey y fue a mira el que se me ocurrió ese pedo No mames, no mames, eso estaba para llovir, mano, güey. No, la verdad a mí me ha pasado como una vez o dos, güey, fuera de WhatsApp. ¿Por qué, güey? Porque hay un instinto, ¿cómo se dice?, masculino, güey, que dices, no, güey, si esta morra de plano, este, por aquí me acerco, yo creo que no va a funcionar, güey. Te arriesgas, güey, esto lo aprendes porque te arriesgas, güey, y dices, a la verga, pues, vamos a intentar a ver qué sale con esta vieja, güey. Y aprendes, güey, hay señales, güey. Fuera de WhatsApp hay señales y preguntan a cualquier vieja, güey. La neta, güey, las viejas, o sea, yo en mi experiencia, güey, no sé, en su experiencia, güey, la neta las viejas, güey, casi, casi te mandan pinches señales así de, no mames, pendejo, ¿no ves que nada más te quiero como amigo, pendejo? De hecho sí, de hecho sí. Son bien explícitas, güey, en ese pedo, güey, así, no, no hay por qué echarle las culpas, güey. La neta uno es el mismo que se quiere engañar, güey. Yo he conocido compas, güey, que digo, no mames, es normal. Te saludó, pendejo. Yo creo, güey, que el hecho de que uno caiga en la filmzone es porque uno mismo busca cosas que no existen. Que no existen. O otro detalle que yo sí he notado en ciertas ocasiones que te apresuras a las cosas, güey. O sea, a lo mejor el pedo sí va de inicio bien, ¿verdad? Pero la chava, a lo mejor, o hasta uno mismo, güey, siente que algo no va conforme a lo, a lo mejor los principios, güey, o ciertos, o la forma que te imaginabas que iban a hacer las cosas. Entonces como que viene así como que la presión dice, no, a la verga, este güey no me, no me suena lo que yo busco. Y simplemente ya te empieza, te empieza a dar cuenta pues que por ahí no va el pedo y, y a veces no te das cuenta como casos, este, específicos. No, pero la verdad, la verdad sí es cierto lo que dice mi hermano, a veces uno inicia bien, pero después termina mal, pero por lo mismo yo creo que la coherencia, ¿no? De las mismas personas, ¿no? De que inicias bien a lo mejor mostrándote, a lo mejor seguro de ti mismo, a lo mejor, este, mostrando una persona que en realidad no has construido, ¿no? Y cuando te conoce un poquito más la, esa persona, a lo mejor esta mujer, esta chava, este, se da cuenta de a lo mejor que tienes una vida que no es coherente con lo que le presentaste a lo mejor en esa fiesta, ¿no? Así como que, uh, sí, como que vas descubriendo, vas mostrando, vas mostrando el cobre. Ajá, sí, o sea, sí me gustabas, pero, pero, ya es, o sea, como que tu vida ya que estoy descubriendo, no. Y o como cuando te echas un pedo en la primera cita, güey, o sea, muchas se van corriendo, pero adivinen qué, a mí sí me funcionó, gente. Se rió por media hora, güey. Un pedo mágico, güey. Se rió por media hora y ahí siguió el pinche contacto chingón, güey. Y después ya sabes que las mujeres son de que le diviertes, le gusta. Sabes, lo malo es que también te divientes a lo que no conoces, que no conozcas a la chava y vayas ahí, este, y no sabes ni qué es lo que le gusta ni qué es lo que no le gusta. Entonces, a lo mejor a esta muchacha se le hizo curioso que te echaras un pedo, se le hizo algo, y me dijo, ah, este vato tiene una personalidad chida, este, y si hubiera sido una persona diferente, hubiera dicho, pinche vato asquero, eso no va a quedar que nos acabamos de conocer. Pero es neta, güey. No, güey, es neta, fuera de guay. No, güey, no fue así una cita en un lugar como ustedes se imaginan, con mesitas y sillas, güey. No, o sea, yo creo que íbamos caminando, güey, y al chile, sabes cómo soy yo, güey, que digo, aléjate, güey, o te digo, vete, güey, o sálvate, o huye, güey, protege a tu familia, o cosas así, güey, que dice la gente que se echa pedos potentes, güey. Yo le iba diciendo a esta chava, la neta. Aléjate. Huele culero. Algo así, ya de. No te come, güey. ¿Qué pasó? Es que ya comimos, y cosas así, güey. Señalas de sí, bueno, sí, sí funciona. A veces, güey, hay gente, cabe destacar que hay gente humilde, güey, o que está en tu cotorreo, güey, que dicen, no mames, pues, te doy, me diste entra a que yo también te he hecho un pedo una vez, y no haya pedos. La humildad no tiene nada que ver con la pinche gerionero. Ah, no, güey, no, güey. Pero hay gente que es conocedora, güey. Yo no te digo que es conocedora de dolores, güey, de no, 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 güey. Que es pedo con, no, ya, güey. No, ya, este, para componer el asunto, güey, hay gente que sí es bien alivionada y te dice, ¿sabes qué? No, pues, ¿sabes qué suele pasar? Bueno, sí, que es más tranquilona. Es más consciente y dice, es natural, es algún día me puede pasar a mí, güey. Sí. ¿Qué me va a decir, güey? Es chingón cuando te ves una pareja, güey, que no mames, güey, combina con todos tus pinches. Ajá, que tiene tu misma locera. Sí, sí. En el caso de ustedes, no sé cómo lo hicieron. Ajá, no se crean, güey. No, yo sé que tiene mucho carisma ahí. Yo, yo era fácil para salir. Bueno, ya no estaba en la penso, pero para conseguir vieja, yo era fácil, güey. Nomás busqué la que me quisiera. Por cierto, aquí está, güey, no quiero decir. Ahí anda, güey. Ahí anda, güey. Aquí te quedamos engañemos a decir nada. Sí, güey, bueno, eso. Este, resulta que ella, este, se fijó en mí y ya un día cotorreando, pues, ya se dieron las cosillas ahí. Dijo una puta botarga de Simi, no sé, güey, una pinche dumbo y te vio divertido, güey. Claro. Pero, pues, es algo bien diferente, güey. No, sí. Yo creo que estaba muy sola, güey. No, no se crean. No, la verdad, yo creo que sí, güey, por su cariño. Sentió pasión por corazón. Sentió pasión por corazón. De hecho, sí. Pasión en el corazón y en muchos lados, güey. Decía que tú eras guapo, güey. Güey, saben que nos pueden matar, güey, aquí, güey. Ya, güey, yo creo que ya lo que tenemos, pasamos a lo que sigue porque está cabrón esto. Vamos a lo que sigue. Pues, yo creo que lo que sigue es la noticia y vamos a ver qué onda da. No, no creas. Es lo que sigue. Es lo que sigue. La seguridad, hermano, eh. El Chile es lo que sigue, güey. Vale. Pues, al Chile, sigue la noticia. No en Chile, pero al Chile. Este, no, pues, la noticia que traigo es, este, sobre, pues, todos los acontecimientos que últimamente están pasando con lo de Siria y todo ese pedo, ¿no? Que hay mucha gente y en las redes sociales mismas están, este, diciendo que puede haber una, este, guerra nuclear, ¿verdad? En Siria. La tercera. La tercera guerra mundial. Bueno, y también que se puede tratar de desatar la tercera guerra mundial, ¿no? Fíjate, yo creo que va a ser guerra. Si sea nuclear, mundial o lo que sea, pero va a ser. No, es que en realidad ya hay, güey, o sea. O sea, la guerra sigue. Ya, ya, ya. Pero quiere, o sea, a lo que se refieren de que algo más, más. Quiere expandir el negocio, güey. Es algo más, más fuerte, ¿verdad? Sí, güey. Sí, sí. Entonces, pues, este, la gente, güey, lo que estaba investigando, güey, este, un dato, güey, que si no sabía nada. Ya. Fíjense que el primer capítulo de Peppa, ¿verdad? El primer capítulo de Peppa. Peppa salió en la fecha. Sí, este, pues, bueno, este, en resumiendo las cosas, pues, este, Siria más o menos tiene como diez años en guerra, este, por lo que es, ya, me imagino que ya ustedes saben por qué, pues, es un, es un, este, país que tiene más o menos como hace entre tres años, este, de historia, pues, desde que se fundó. Así es, es joven. Es una, es un país joven y, este, y lo que pasa es que ahí en Siria, pues, este, hay un montón de, este, de petróleo, pues, ¿no? Es un punto estratégico, ¿no, güey? Aparte que es, aparte que es un punto estratégico para el mercado, ¿no? Este, ya sea europeo, africano y de asiático, ¿no? Así es. En este, eh, que, pues, el comercio te necesita por ahí, ¿no? Pero más, aparte, pues, dicen que hay una reserva grande, petrolero, o sea, no están hablando de una reserva, eh, ah, no, salgo chico, güey. O sea, yo me imagino, güey, que ha de ser más pasa verde que la de México, güey, porque dicen que los próximos años. O sea, México está muy mamalón, ¿no? O sea, imagínate lo decía, ¿cuánto puede ser? Y dicen, pues, que estas personas dicen que ese petróleo va a ser la que va a, ese petróleo va a ser el que va a sostener, o sea, la economía mundial de los próximos años. Imagínate qué tanta reserva haya, güey. Qué tan chido que pueda estar. Ah, entonces, así como que está chido, ¿no? Este, y pues, el rollo, pues, está aquí, pues, de que, en este caso, eh, primero hubo una guerra interior, güey, una guerra civil, güey, entre, este, entre el mismo, entre las mismas personas que vivían ahí, ¿no? Ajá. El rollo está en que, pues, ya tenemos obras, tenía como 40 años de, de pura, de un, de que solamente una persona gobernara, ¿no? Entonces, se hartaron, güey, se, se dijeron, ¿sabes qué, la verga? Fue como, ah, y, pues, dije, ¿sabes qué? Pues, yo te voy a, queremos alguna soberanía ya, ¿no? Queremos un estado que sea, este, con igualdad y así, ¿no? En equidad. Fíjate, tocando un poquito tu punto, este, perdón que te interrumpa, ¿cuándole? Este, he sabido que hay una religión muy, que abarca demasiado, güey, en todo lo que es. Ah, por eso, por eso. ¿Vas para allá, güey? No, 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 dale, dale. Sí, siempre que me ayudas. Supuestamente, esta religión es mayoría, güey, o sea, hablamos de que es casi todo lo que es territorio alrededor, güey, o sea, todos los países. Sí, sí, en los estados islámicos. Pero minoría, güey, es loculoso, güey. ¿Sí me explico? Este, continúa con eso, es nomás un punto que quería tocar, güey. No, es que, pues, en realidad, de ahí mismo es donde se desata, ¿no? Es un ejemplo, para ponerlo más contextual, ¿no? Este, imaginemos que aquí en México, pues, es lógico que la mayor parte de los mexicanos somos católicos, ¿no? Imaginemos que un budaísta se viene de China, o de donde quiera, y viene, y de repente quiere implementar, y, ¿sabes qué? Este, la mayor parte de nosotros, eh, van a ser gobernados por un hindú, ¿no? Entonces, nosotros, como tiene sus propias leyes, como tiene sus creencias, como tiene sus, este, sus propias, sus propias ideologías, pues, que las quiere implementar en el país, ¿no? Entonces, como nosotros como católicos, pues, no, ni madre, o sea, ¿cómo nosotros siendo el 80% católicos, cómo vamos a llegar a qué otro, otra? Como pinche anticuerpo va a ser rechazado. Ah, o sea. ¿Qué digo? Si te pones a pensar, lo pasó en su momento cuando se descubrió América. Digo, llegaron y pusieron su religión. Pero pinche cagadero hicieron, güey, o sea, también. Claro. Este, y, pues, ese es el rollo, ¿no? Este, también, otra de las cosas, pues, que yo también veo, así, que también contrastan, pues, un poquito, es que, en Siria, este, ya, pues, ya se desató la revolución y toda la onda, ¿no? No, pero, este, los, ¿cómo se llama los? Ah, ya. Pasaron los años, perdón. Los de la América. No, se quedó como los de México. Ah, ya me acordé. La Champions y se acordó del cubo, güey, este morro. Sí. Este, pasaron los años, güey. Oh, ya. Qué interrumpirlo, cabrón. Qué dice el cubo, güey. Qué dice el cubo. Qué dice el cubo. Qué dice el cubo. La puta flecha está chueca, eso dice el cubo, güey. Lo que diga la flecha. No mames. No mames. No mames. No mames. Vale, pues, continúa, hermano, con este, con este rollo. Y, pues, el rollo está en que, güey, ya los sirianos, este, pasaron los años y llegaron como los sirianos. Díganos. Sí, esos, güey, está perro. Los sirianos. Ya los autistos, güey, ya, sí, güey. Antes no dijo los sirianos, güey. Pero sí, güey, se llaman así, güey, ¿no? No, sí, sí, güey. Sí, se llaman los sirianos. Estoy contigo, güey. Así en todo momento, güey. Por los sirianos. Sí, sí. No, güey. Se escuchó de otro planeta, los sirianos, güey. Estuvieron los siriándolos. Tú, mamón. Vale, güey. Bueno, pues, ya. ¿Qué dice el cubo? Nada, te claro. Ya, vale, güey. Vale, güey. Continúa. No, no, no. No, no, no. En Chile, güey, va. ¿A qué va, güey? Sí, güey. Este, bueno, pues, los sirios en este caso, este, como más o menos como hace... Después de que se fundó, este, después de que se fundó Siria, pasaron como 40 años. Y, pues, ya, este, los, lo que es, este, Rusia y lo que es esta... Ya, bueno, pero ya. Los rusios. Los rusios. Los rusios. Vale, güey, ya, ahora. Depende como ya. Vale, güey, ya. Vale, güey, ya. Vale, ya. Disculpe, güey. Pues, yo creo, yo creo que a fines de cuentas... Ah, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste, güey? ¿Qué? Pinche malo. Trae otra en la manga, güey, que no trae mangas, güey. Estuvo hardcore eso. Estuvo hardcore eso. Vale, bueno, pues, yo creo que, que por la noticia, pues, es esa que está un riesgo en mi mente de que... Sí, o sea, no, no, no. La otra noticia es que tenemos un mago, güey, aquí dentro. Sí, güey, es que sí está, sí está gancho, güey. No, güey, sí me sacó de pedo, güey. Lo sigo pensando, ¿cómo lo hiciste, güey? ¿Cómo lo hiciste, güey? Ya, no sé. Pin reveladoso. Se oyó cómo se rompió hasta mi calzón, güey, y... Así es. Pero sí se ve bien. Se oyó como que se rompió, güey. Vale, pues, ya. Hay que pasar lo que sí. No, güey, que termine su punto, güey, respétalo. Ah, perdón, perdón. Pues, ya resulta que, pues, ya este, que después de cuarenta años de que fue fundada Siria, en este caso, este, pues, ya se aprobó, este, se enteró, en este caso Rusia. Los bienes, güey. Digo, perdón, 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 perdón. No fue Rusia. Fue Francia. Y, este, y... Hay que destacar que cualquier persona que se ponga a estudiar todo el pedo de los países, sobre todo de geografía, güey, no mames, güey. Si yo no me aprendo los nombres de mis amigos. ¿Quién eres tú? ¿Ya ves? Yo soy... ¿Cómo me llamo? Agustín. ¿Ya lo tomaste, hermano? Sí, va. Es que se calentó como la cámara, güey. Muy bien. Este, bueno, este, que fue, este, Rusia y, este, Francia, fueron los que, los que al principio, estuvieron como ahí, este, husmeando, ¿no? Las riquezas que tenía, este, Siria, ¿no? Ajá. Entonces, este, les dijeron o les prometieron que iban a tener un estado. Ajá. Soberano. Ahí en, que iban a unir a todos los, este, los pueblos de ahí y que iban a formar uno solo y que les iban a apoyar y huir y huir y cajete, ¿no? Se puede decir que les bajaron el suelo en unas estrellas. Sí. De las estrellas, ¿no? Y ya, este, llegó el punto donde, pues, ya pasaron diez años y nada y nada, ellos exigían, exigían y, pues, nada de nada, ¿verdad? Entonces, pues, Estados Unidos, creyendo siempre él, como siempre, se quiere dejar ver, ¿verdad? Pues, con la Uno, si, si, de por si no se ve en eso, ¿verdad? Pero, Estados Unidos, tiene la mayor parte de, de las, de las, se puede decir de las, es dueño de la mayor parte de, de la Uno. Riquezas naturales. Entonces, es, la opinión de él es la que más pesa, ¿no? La Uno. En este caso, se supone que entró y, como siempre, queriéndose dejar ver como el bueno de, de la historia, dijo, ¿sabes qué? La verdad, pues, lo que te quieren hacer es nada más quitarse el petróleo, y dijo, ah, mira, yo te desfriesgo otra cosa, ¿no? Entonces, ah, entonces, ahí fue donde se hicieron un pinche desmadre, entonces, este, Rusia y Francia dijeron, ¿sabe qué? Pues, si ya están metiendo a Estados Unidos, pues, como que ya nos vamos, ¿ah? Y salieron. Entonces, ahí fue cuando entraron, este, Inglaterra y donde entró a Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿le culiaron a los rusianos o por qué? Sí, sí, sí. ¿Le culiaron? Ok. O sea, le sacaron, pues, porque ya iban, ya iba a haber como un pedo ahí, ¿no? Y lo que ellos querían, pues, y aparte que, en realidad, o sea, Estados Unidos iba, llegó, y como que, claro, es que, o sea, a ver, Rusia, ¿sí es cierto? O sea, y lo expuso, o sea, lo que les había prometido a Rusia y Francia a los sirianos, en este caso a Siria, este. A los sirianos. Iba a decir también. Vale, güey. Fue algo como una mentira, ¿no? Entonces, este, lo que hizo Estados Unidos fue exponer esa mentira y entonces, así como, a ver, ¿sí es cierto que las vas a cumplir? Entonces, Rusia dijo, ¿qué? Ya no dije nada. Pinches gringianos, güey, se pasamos de lanza, güey. Pinches gringos. Güey, pues, ¿qué nos falta aquí de la nota, güey? Así en sí, en rasgos, este. Pues, ya el rollo está bien que se fueron y, este, Estados Unidos se quiso también, aprovechar de la misma chingadera, güey. Sale la misma mamada, güey. Entonces, este, se enteró eso de Rusia, que Estados Unidos quería hacer la misma chingadera, entonces se mete otra vez. Entonces, en la actualidad, güey, este, está Estados Unidos con Inglaterra, que son los, que son los de mayor interés, güey, y Rusia y China, güey, por otro lado, güey. Entonces, este, ellos son en la actualidad los de medio interés, güey, para quedarse con Siria, güey. En la actualidad, güey, Siria está hecho una cagada, güey. Así han dicho, güey, los expertos, güey, que ahorita, güey, si llegan a ganar, por ejemplo, güey, imaginemos que el presidente de Siria, güey, en este caso triunfe, güey, con el apoyo de Rusia y de China, ¿no, güey? Que triunfe todo el pedo, güey, ¿qué va a gobernar? Así los, los profesionales dicen que Estados Unidos con Inglaterra, güey, no va a gobernar nada, güey. Sí, güey, pues ahí, se puede ver en los videos, güey, o sea, pinche desmadre tienen, güey, pinche masacre por todos lados, cadáveres, güey, o sea. Aparte, aparte que un puteo de personas, más de 10 millones de personas han emigrado, güey. O sea, hay un chingo de refugiados por todos lados, güey, barcos retacados de gente. Sí, hay fotos, güey, de hecho, de barcos, de gente colgada de los barcos, güey. Sí, güey, por todos pinche lados hay gente. Otros vestidos de ancla, güey, para hacer pasar desapercibidos. Sí, pues de hecho, yo creo que se compara, güey, un poquito con la película Guerra Mundial Z. Ajá. Donde empiezan a escalar el muro, güey. Sí, güey. Así de tomar fotos, así. Y bien culero, güey. La vez que aventaron, la ocasión que aventaron la bomba, güey, que fue, creo que tóxica, güey, no me acuerdo cuál fue el componente que usaron, güey, que había hasta morros. Toda la gente tirada en la calle, güey. Está la de fósforo blanco, supuestamente, ¿no? Sí, ese pedo. No mames, güey, se ve bien. Sí, está bien horrible, güey. Da coraje, güey, quieras o no da coraje por pendejadas, este, de interés, este, económico, güey, por riqueza. Cuánta gente están muriendo. Quieren sobrevivir, güey. Quieren robar recursos, pero están, o sea, están haciéndolo, lo consideraron muy rápido, güey, ¿sí me explico, güey? Están robando la riqueza, güey, y están matando lo que hay, güey. ¿Sí me explico? Están acabando. Y es que el feo también, güey, es que... Es que es un pelé madre ese, güey. Pinche mojoso, güey. Se abrió miedo ahí, tú, sin querer, güey. De pérdida, güey, lo hubieras puesto en sonido bajísimo, tío, son las orejotas, güey, o sea, lo hubieras detectado. Ya, sí. Si te pasa un mensaje, güey. Ya, güey. Continúa con esto, Jorge, ya que nos interrumpió. Vale, güey. Bueno, pero lo que también cabe destacar, pues, que las personas que emigraron, es que la neta, la tenían jodida, güey. Es que sí, güey. Por lo menos, güey, por ejemplo, si un mexicano, güey, inmigra a Estados Unidos, la tiene bien, güey, la tiene buena, güey. O sea, si... ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo sabes de eso? Ah. Pero si migra, güey, o sea, si migra a Belice y Guatemala, pues la tienen más o menos, güey, por lo menos... Está, está gacho, güey, pero, o sea, salir de un país en el que no puedes por la guerra, güey, que, o sea, te asomas a cualquier esquina y dan balazos, güey. O sea, ¿cómo te vas, güey? O sea... No, y luego más aparte... Si te quedas, prácticamente, güey, si te quedas, te mueres, si te vas, te mueres. O sea, el resumen, güey... Porque los países, güey, que rodean a Siria, güey, están jodidamente pobres, güey. Entonces, la única alternativa, güey, era cruzar hacia Europa, güey. Lo que es Suecia, eh, Suiza, perdón, Suiza, eh, Francia, Italia, y las grandes potencias como esas, ¿no, güey? Ajá. Entonces, si cruzaban, güey, este, pues, sí, ¿verdad? Los dejaron cruzar de todo el pedo, güey. Grecia les dijo, ¿sabes qué? Este, no hay pedo, tú cruza por Grecia, pero siempre y cuando no te quedas en Grecia porque estaban jodidos. Y tampoco les interesaba quedarse en Grecia, güey, porque sabían ellos que no... No, güey. Que no iba... Donde no habés ganado, no, güey. No, güey. Entonces... No te quedas, que es Nueva Brasil. Este, pues, Grecia fue como la mayor parte donde presentaron las personas, ¿no? Para emigrar hacia ya sea hasta Italia o a otros países, ¿verdad? Entonces, llegó el punto donde dijeron, ¿sabes qué? Francia dijo, ¿sabes qué? Nos puse culero, yo soy de buena onda, pero ya hay un puta madral de personas aquí adentro, Entonces, no te puedo ayudar, este, ya más. Entonces cerraron sus, este, sus, sus, sus fronteras. Dijeron, ¿sabes qué? Ya no más. Grecia, por lo tanto, dijo, ¿sabes qué? La ETA, yo tampoco te voy a dejar pasar porque ya me casaron allá. Entonces, este, lo que hacía era que las personas que emigraban, este, a otros países como es este... A los países de alrededor, pues, este, Europa les pasaba una feria. Dijeron, ¿sabes qué? Te quedas con los inmigrantes y yo te paso una feria. O sea, por cada inmigrante que tú me digas que tienes, yo te podía pasar, por ejemplo, mil euros. No me caso. Para que lo mantengan. Y sí, les pasaba dinero, según eso, para que mantenera a esas personas, güey, pero puro... Los países, güey, se quedaban con el dinero y dejaban a la suerte, güey, a los inmigrantes, o sea, si se morían... Vayas a donde vayas, está de la chingada. Está joder, güey. Esta fue, fue la noticia, esta fue la noticia tal cual, Jorge. Este... Sí, o sea, son más cosas, güey, pero yo creo que ya... Yo creo que está muy extenso, es que el asunto está muy extenso, güey. Son 10 años, güey, 10 años se pueden contar en 15 minutos. De hecho, yo quiero darle un reconocimiento al Jorge, güey, porque imagínate, ayer ingresó a la primaria, güey, y se sabe todo este pedo, güey. O sea, es de genios aprenderse todo este pedo. Tu reconocimiento, ¿no? Sí. Sí, no mames, dice a los lados, güey. Sí, no mames. Algo muy importante, güey, una frase que es, este, donde no hay ganado, no te quedas, Alex, 2017. Gracias, muchachos. Alá, güey. Frases profundas, güey. Vamos con lo siguiente, que es el evento histórico. Agárrate, pinche Sammy. ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! Alex, con todo. Pinche, pinche Mars, güey. Es la filosofa más tarro que ella, güey. Ya se, ya siento que se está cayendo cabello, güey. Pero yo creo que ya vamos mejor a lo que sí. Con auto histórica. Vamos a ver. Vale, pues, muchachos. Vamos con la siguiente cuestión, que es el punto que quiero tocar yo, güey. Este, ni no es el punto G, ni ningún otro punto, güey. Güey, no mames. Quiero, quiero hablar. ¡Ay, niños, aquí! ¡Ay, discúlpame! Con toda su audiencia. Sí, güey. ¡Ay, discúlpenme, muchachos! Con todo respeto. Quiero pedir una disculpa pública, güey. Y a sus papás, güey, que saben que están aquí. Nunca lo pensé de ti. Ya, güey. Ya, vale, vale, vale. Quiero tocar este punto, güey. Mira, está muy relacionado al tema que estaba hablando. El punto, güey. Bueno, sí, al punto que hay. Está muy relacionado, güey, a lo que está pasando ahorita, güey. Con lo de Siria y todo este rollo de la guerra y eso. ¡Pincha madre, güey! ¿Cómo vas a copiar, güey? Y yo, no lo estoy copiando, güey. Pero simplemente, bueno, es que sí, yo no estudié, pero yo sé, pero no sé si explico, güey. No es copiado. Bueno, es una duda, yo creo que muchos la tienen, güey. Chiquita. No, la tienen en la cabeza, güey. Chiquita. No, no sé qué, güey. Mucho la tienen, güey. Bueno, el punto que quiero tocar hacia el grano, güey. ¿Cuál era mi pinche? Hablando de las guerras y todo este pedo, güey. Yo creo que muchos se han cuestionado. Y así, como a fantasía, voy a decirlo lejano, güey. ¿Cómo creen o cuál piensan que sea la razón del exterminio? ¿Qué creen que sea el factor principal de que sea...? Pues yo creo que va a llegar a un punto, güey. Nadie va a coger. Yo pienso que puede ser un factor que no haya... De hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, tiene razón. ¿Pero quién lo... No, ahí te va, por qué. Este, resulta, este, aquí en México es muy común ver que las familias, entre más, este, antiguas son, por así decirlo. Este, por ejemplo, tus papás tienen cuatro hijos. Este, a lo mejor tus primos, que son más o menos de tu nueva edad, tienen dos o uno. Y si te vas para atrás, tienen cada vez más hijos. Más hijos y más hijos. Ah. Y si te fijas, es constante con el nivel de ignorancia que tenían, la falta de educación. Entre más ignorancia había... La disculpa a todos los abuelos. Más hijos... Sí, o sea, tristemente es así. No son ignorantes. Entre más ignorancia había o menos, este, educación tenía la gente, más, este, más hijos tenían. Así era, prácticamente. Ahorita, ya tenemos, este... Televisión. De ley, tenemos, este, preparatoria. De ley, tenemos de preparatoria para abajo. Mucha gente ya está en la universidad. Pero tú estás teniendo conocido ahí, güey. Escucha, escúchame. Ya vi. Entonces, tienen más, este, tienen más preparación y por lo tanto, saben y son conscientes que cuidar a un hijo no es fácil, que tener un hijo no es fácil, que hay muchos gastos. Y la historia lo que nos dice es que entre más preparadas están las personas, menos hijos tienen. Eso sí, güey. Yo estoy muy de acuerdo contigo, güey. Entonces, entre más parejas haya que no tengan hijos, va, te termina por este... Mira, güey. Te voy a hacer, te voy a ser sincero, mira, yo, yo, yo concuerdo muy bien con tu, con tu punto, güey. Mientras más educación, más conciencia, por lo tanto, güey. Más, este, responsabilidad. No va, no va el tema, güey, que estoy tocando, güey, ya te fuiste a la chingada, pero igual este... No, pero este es exterminio de la humanidad. Yo nomás te voy a decir, güey, mira, yo nomás te voy a decir, güey, que la misma situación que pasaron hace años, para mí es la misma que ahorita, güey, porque hay muchas parejitas, güey. Hay familias de hasta todavía 15 hijos, güey. Todavía se está dando, güey. Todavía se está dando, a lo mejor no menos su suave, güey, pero se está dando ese... Para mí el exterminio, güey, es un punto de tocar. No creo que sea porno coger donde dice porno coger. Yo sí me entero, yo sí me entero que mañana es el... Yo sí, yo sí me entero que mañana es el fin del... No mames, güey. Yo junto table, me voy a emputir. Nada, no sé creer mucho. Busco la manera, pero disfruto con mi gente, güey. Yo creo que... Me las dé a 20, güey. No, no, no se quede mucho. Ya, güey. Va, ya, 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 ya. Párenle, güey. Este. La verdad, este puede ser un factor que no lo creo es el menos usual. Para mí, güey, puede ser como la escasez de agua, güey. Que la verdad, ya no habiendo agua, es el definitivo, güey. Todos nos morimos a la riata, güey. Si no hay agua, no crecen plantas, güey. No hay producción, no hay nada, güey. No hay nada, güey. Entonces, mando en cuenta que el aire está conformado por tanto porcentaje de agua también, güey. Que hay en el aire, güey. Entonces, nos jodemos, güey. Y dicen sí es cierto que... Que hay probabilidades que la gente va a llegar a matar por agua, güey. El agua va a costar oro. Este. Hay muchas teorías, güey. La sobrepoblación, güey. Es el... La causa principal, güey. Los recursos. Es por eso que hay guerras. Sí. Mira. Bueno, este. Yo he estado, bueno. Siempre me ha gustado abrir todo ese pedo, ¿no? Entonces, estaba otra vez viendo... Espera. Un documental. No sé qué tiene que ver con que lea. No, no, no. A mí me gusta, güey. He estado viendo un documental. Es tu explicación. Tú, dinos, güey. Bueno, te dije, ¿qué pedo? Güey. Los plenarios, pero ya vamos adelante, güey. Vamos a poder parar a la verga. No, güey. Este. Estaba viendo, güey. Un pinche documental, güey. Que decía que había personas, güey. Científicos, güey. Que estaban, este. Inventando, güey. Una especie de robot, güey. Que almacenaba agua contaminada, güey. Ya sean los ríos, güey. Este. Pero muy, muy contaminada, güey. Y que esa agua contaminada, güey. La purificaba, güey. Entonces dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Dicen que más o menos, que no tarda mucho, güey. Que haya ese tipo de robot, güey. Que la agua contaminada, que nosotros contaminamos. La vayan a poder purificar, güey. Sí. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí va a haber esa chance, güey. Aguas negras y todo, güey. Yo creo que ellos no están pasados adelante, güey, como para. De hecho, sí, güey. Porque acabo de ver hace un video, güey. Este. Sobre el grafeno. Que es un material que ya se descubrieron. Este. La forma. Bueno, resulta que la forma estructural del grafeno. Ya hablando más científicamente. Este. Tiene un cierto tamaño entre. Este. Átomo y átomo y átomo. Hay un espacio. Entonces, por ese espacio. Solamente puede pasar lo que es el agua. ¿Sí? Las demás partículas que son más grandes. No pasan. Entonces, ya después de ciertos. Unos procesos un poquito más complicados. Puedes conseguir agua potable. De agua. Este. Sucia. De aguas negras. Pero yo creo, güey. Que si tú cagas, güey. Te pones al robot, güey. Chingo mi madre. Si no, ni la pincha. No es robot, güey. No es robot. No es robot. No le vas a echar el agua con caca, güey. No más. Es decir, le abre la boca. Ay, purifínalo, güey. Y el bien gustoso. Purificando. O sea, ya no tiene cochinada. Pedazos grandes de nada. Pues ahora sí hay que limpiar lo que es agua. Cuando está sucia. Pero va a decidir, güey. Es como un pinche. Yo me imagino que va a ser como un sistema, güey. Un mega filtro. Que va a extraer como. Hace el efecto. ¿Cómo se llama, güey? Del agua, güey. De las nubes, güey. Y, y. Ah. Yo creo que esa madre va a ser. Va a evaporación y ese pedo, güey. El ciclo natural del agua. Ajá. Lo estudiamos. Esa madre va a estar muy chingona. Me encanta. Yo creo, güey, que la ciencia sí va a dar para. Pero la pregunta fundamental, güey. Ya nos fuimos de tema. Disculpen. ¿Creen que sea la razón por la que el mundo se va a acabar? ¿Por recursos, güey? ¿Por guerras, güey? Por, este, guerras y me imagino todo lo que trae. Yo pienso que tiene que ser una combinación de varias cosas. Para empezar, escasez de recursos. Guerras, luego, luego. Super masacre de personas por todos lados. Y los pocos que sobrevivan no van a saber ni qué pedo, güey. Yo creo, güey, que va a ser, güey, por la, este, va a ser un pedo atmosférico. ¿Un pedo atmosférico? Sí, güey. ¿Quién puede hacer eso? Porque yo. Ah, no. Un mega pedo. Un mega pedo, güey. Un mega pedo, güey. El pedo de Hiroshima, güey. El pedo del sal. El pedo del sal. ¿Por qué? Porque la verdad yo creo, güey, que el agua, imaginemos, güey, que ya estaría suelto lo del agua, güey. Pero, güey, el pedo, güey, de que no va a haber árboles, güey. Así como seguimos, ya no va a haber árboles, güey. No va a haber este, pues, se puede decir lo que, lo que limpia el aire, güey. Y en este caso, si no hay quien limpia el aire, güey, pues la pinche contaminación no logra. ¿Cómo se llama la biosfera, güey? Pues se va a chingar y ya. Sí, güey. Creo que eso va a ser lo que más será el bastón, güey, porque lo demás no creo, güey. De hecho, sin necesidad de guerras, güey, bueno, sin la base de guerras, güey, es decir, lo mejor, se está acabando, nos estamos acabando la mente, ya se digan, güey. O sea, en cuanto al consumo de recursos, güey, hay muchos procesos, güey, en fábricas, güey, que todo eso que desechan, güey, está dando la torre, güey, tanto como la contaminación que genera el automóvil, güey. Y hace poquito, güey, pasó aquí que el incendio en busca de la primavera, güey. No fue cuestión de guerra, güey, simplemente fueron accidentes e incidentes también, este, a descont... ¿Cómo se puede decir? Sin conciencia, ¿sí me explico, güey? O sea, que estamos haciendo nosotros, güey, y no estamos tomando el pedo de que... Pues yo creo que ya hay que pasar a... Sí, hay que pasar, güey. Yo creo que, digo, la fin del planeta va a estar... Va a ser de... Que va a suceder, pero ¿cómo? De los recursos naturales estamos acabando, la escasez de recursos, güey. Así de simple, güey. Bueno, pues yo creo que vamos pasando a lo que sigue, ¿cómo ven? Claro. Vamos al hecho histórico. Y bueno, señores, este... Para lo que es el punto histórico, lo... El acontecimiento histórico, lo remontamos hasta el año de 1900... ¿Qué te importa? 1957, en octubre, hace ya casi 60 años, van a ser, del lanzamiento del... Nah, güey, no mames. Tú ya andabas terminando la universidad. De hecho, me iban a enviar en el segundo, güey. ¿Verdad? Sí. Pues es el lanzamiento del primer satélite artificial, es la puesta en órbita de este primer satélite. ¡Satélite! Que es el Sputnik, que curiosamente es ruso, y Sputnik quiere decir satélite. Sí. Entonces, este... Pues es un acontecimiento histórico, este... El hecho de haber logrado poner un satélite en órbita, pues es algo bastante interesante, y algo que nos dio, puta, güey, un montón de ventajas. Saco de perro. Y ahora, güey, no podemos vivir sin satélites. Así de fácil, güey. Si quieres salir a algún lado, este... Puta, ¿dónde está, güey? Checas en tu teléfono, Google Maps, o la aplicación que tú quieras, y satélites, güey. Te triangulan tu posición y, o sea... Principalmente usado para la justicia, güey. Este... Cuando buscan a alguien, güey, no, pues... Estás bajo foco, güey. Casi, casi, güey. O sea... Hay satélites de un montón de cosas, sirven para medir un montón de cosas. Satélites meteorológicos, por ejemplo. Este... Satélites GPS. Satélites que sirven para conexiones de red. Satélites que sirven para conexiones, este... ¿De los teléfonos funciones? De... Conexiones móviles. ¿A qué no sabías? De red, ¿no? De red, ¿no? Son un poquito diferentes. Pero, a fin de cuentas, son prácticamente lo menos, pero son diferentes, en esencia. Ok. Entonces, resulta que era el 4 de octubre, para ser concretos, y la Unión Soviética competía a muerte, prácticamente, con Estados Unidos, para ver quién era el primero. Los sovieticanos y los gringianos. Los gringianos y los sovieticanos. Los rusios. Los rusios. Los rusios. Los rusios. Los rusicanos y los... Sirios. 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 Entonces, estaban en plena... En plena guerra fría. ¿Qué era esto? Que no era una guerra como tal, no eran balazos como tales, este... Si no, era una competencia por ver quién era el primero que ponía en audito un satélite. Ok. Entonces, pues yo creo que es una noticia, este, bastante corta, un hecho bastante corto. Nada más quiero agregar algo, güey, creo que ya finalizaste a tu dato. Ya prácticamente. Es que, bueno, ya nada más quiero hacer mención porque yo investigué un poquito, güey, y enviaron un segundo, güey, y el segundo ya traía un perro, güey. Enviaron un perro, güey, y lo enviaron para saber si el humano era... De hecho, creo que tengo... Tenía la posibilidad de sobrevivir en el espacio. Era este perro, güey, y lo enviaron, güey, y en su última comida, güey, allá en el espacio, güey, echaron comida con veneno, güey, ya para que muriera, este... No muriera agonizante, pues sí, que de hambre o así, güey. Los culeros. Sí, güey, era una perrita, güey, era... Era una perrita, sí. De hecho, por aquí está la información, no más que... Bueno, este, en otra... Era una chuchilla, por aquí les ponemos el nombre. Ahí le ponemos... Y lanzaron el segundo. El homenaje, güey, es una canción. Fíjate, estuvo raro, estuvo curioso porque el primero fue el Sputnik, fue el primerito que lanzaron y salió al puro pelo, al puro pedo. El segundo mandaron a esta perrita y salió todo bien, güey. El tercero les explotó a medio camino, güey. Y era uno más, no, no, güey, nada me acuerdo que era. No, no tenía, no era tripulado, pero... No llegó nada, güey, si no llegó nada, güey. Es un... Me parece algo relevante, pues, porque de no haber sido por eso. Imagínate, estar a pinche mapa ahí. Pues, vámonos al chilazo con el siguiente punto. Pues, el siguiente que sigue, pues, quería saber que es una pregunta, una encuesta sobre esto. En la actualidad, este, se están, bueno, varios científicos están diciendo que, no es literalmente, ¿verdad?, que varios, varias investigaciones más, y más o menos, como en el 2050, más o menos, vamos a llegar al punto, según estos científicos, no estoy hablando de... Ándale, güey, que es tanto de emoción. No mames. No mames. No mames. Bueno, que supone que vamos a llegar a poder hacer inmortales. Hay, hay experimentos relacionados con ese, pero... Sí, sí. ¿Qué, qué pedo con esto? ¿Qué piensan de esto? ¿Se va a lograr o no se va a lograr? Y no estamos hablando de científicos, no, no, no. Estamos hablando de científicos que Google les está apostando, güey, que Google les está generando billones de dólares, güey, a ellos científicos, güey. Y los científicos se han prometido, güey, que en el 2050 se va a descubrir la inmortalidad. Yo te puedo decir mi teoría, güey. O que mínimo, o sea, o que mínimo vamos a poder vivir 200 años más. Mínimo. Yo te puedo decir mi teoría, güey, acá fuera de WhatsApp, güey. Mira, una cosa es, estaría chido, güey, que a lo mejor extendieran tu juventud, ¿no? Que sería como el plus, güey. Porque yo no creo que alguien quiera vivir tanto tiempo, güey. Todo viejito. Todo viejito, güey. No, o sea, no. O sea, eso lo van a hacer jóvenes, güey. Sí, o sea, es lo que... Y ahora me explico el siguiente punto, güey. Este, lo que yo pienso también es que hasta el momento yo creo que ningún humano es capaz de soportar tanto en vida. ¿Sí me explico, güey? Ok, ok. Hay un cierto límite para todo, güey. Yo siento que si tú ya tienes demasiada experiencia, güey, en todo de la vida, güey, va a llegar a un punto en que te vas a cansar, güey. Quizás vas a tener las energías físicas, güey, la juventud, lo que quieras, güey. Pero tu mente ya va a estar hasta la chingada, güey. Te lo puedo decir, güey. Porque el simple ejemplo de un viejito, güey, ves que te hice un viejito, güey. Es que quizás por su enfermedad, qué sé yo, güey. Por sus decadencias, güey. O cosas así que dicen, ya me quiero morir, güey. ¿Sí? Pero hay que considerar que tal vez no sea tanto a veces eso, güey. Que a lo mejor puede ser de que, pues, yo ya viví lo que tenía que vivir, güey. Ya conozco lo que tengo que conocer de aquí del mundo, güey. O sea, yo pienso que hasta ahorita... Es mi pensar, güey. Que no hay una persona que quiera vivir tanto a estar aquí, güey. Yo pienso que eso, como dices, los señores ya grandes de edad avanzada que ya quieren preferirían mejor la muerte a seguir viviendo, pues es por la condición, ¿no? Ajá. O sea, porque yo, por ejemplo, ahorita no tengo ganas de morirme, no tengo ánimos de morirme. Y si yo pienso... Yo pienso que si viviera otros, este, cincuenta años así, otros, ponla bajito, otros ochenta años así, este, con las mismas energías que tengo ahorita, con la misma, este, actitud de hacer las cosas o así. No creo que fuera malo, güey, porque podría salir a muchos lugares, podría ir, andar, deshacer, hacer, viajar hasta al otro lado del mundo si tú quieres. En cambio viejito, güey, ¿ya qué haces, güey? O sea, ¿cuántos viejitos no conoces que están postrados en una cama, güey? O sea, incluso a mí me ha pasado que estoy enfermo, güey, y, puta, güey, no haces ni qué hacer, te desesperas, güey, porque no puedes hacer nada. Entonces, yo creo que más bien es una condición ahí de ellos que no pueden hacer mucho. Ajá. Por eso piensen que sería mejor la muerte a seguir viviendo otros doscientos años así. Y, pues sí, güey, yo también prefería estar muerto a vivir doscientos años, este, en una cama. Yo nomás te lo despliego de esta manera, güey, claro que todos tenemos diferente criterio, ¿tú te hartas de comer? Si comerías frijoles, por lo menos, ¿te hartarías o no? No, a mí estamos frijoles, así que ahí te va. ¿Te hartarías sí o no, güey? No, no, sí, te cansa. A ver, es una teoría, nada más es un ejemplo, güey, y lo dejamos a libre. Sí, pues sí, lógicamente que sí, pero es también lo que dice un filósofo, me dice que todos los seres humanos tenemos o tenemos la capacidad de reinventarnos todos los días, ¿no? Eso, eso, o sea, creo que sí es cierto que lo que dice mi hermano Pollo, si fuéramos monótomos con nuestras vidas, si tuviéramos, si tomáramos esa decisión de, ¿sabes qué? Yo todos los días voy a hacer lo mismo. O sea, bueno, mejor pegate un pincho balazo, cabrón. Sí, te cansa, en el trabajo creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Te cansas de estar en tu trabajo y lo sientes, no hay más, güey, o sea, exactamente no hay más. Pero en este caso, si te reinventas, güey, todos los días, imagínate qué chulada de vida estas vidas, güey. Si pudieras tener el trabajo que de veras quieres. Digo, ahí estaría más chido porque, este, a lo mejor a tus 50 años de vida, tú ya tuviste varias experiencias en varios trabajos y ya sabes qué es lo que más te gusta, ya sabes ser mejor tu trabajo en el que de veras tú quieres estar y es algo que de veras te apasiona, porque ya tuviste 50 años como para buscar qué y tienes, te restan otros 200, por ejemplo, para ejercerlo y a lo mejor otros 50 para tu ejército. Vamos experimentando contigo, güey, ¿qué tal si te hacemos inmortal? ¿Y en 200 años? ¿Inmortal? No, perdón, te hacemos más joven, güey. Inmortal yo digo que eso sí, ya tiro no, güey. Porque una cosa son vivir 200 o 300 años y otra cosa muy diferente es vivir siempre. Ajá, sí. O sea, ahí sí, yo creo que verías un montón de cosas y estaría chido, pero, digo, no, güey, es tanto tiempo. O sea, inmortalidad pasándonos sin que, si no te atropellan, si no te agarra una enfermedad, este, pasada de lanza, güey, si no, o sea, inmortalidad, güey, con sus defectos, güey. Bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, que sí va a ser posible, este, de hecho, ya, ya hay, este, experimentos en los que con ratas o ciertos animales les han hecho experimentos para que las células… Tener una vida más longeva, güey. Las células… No se vea la nariz, güey. Las células, este, rejuvenezcan. O sea, he visto, he visto documentaciones de ese tipo de cosas y sí ha pasado. Falta poco para que lo empiecen a implementar. El pollo siempre se ha visto joven, güey, es un claro ejemplo de… Sí, siempre se ha visto joven, pero eso es porque… ¿Cómo se llama? El alcohol. Estoy este… Para no se llama el alcohol. Yo creo que sí va a ver la manera… Es que yo también lo puedo ver de manera positiva más que negativa, güey. O sea, yo lo veo, güey, porque, por ejemplo, güey, un investigador, un científico perrón, güey, que dedica su vida, güey, ahí, güey, pues va a tener más chance, güey, de, este, llegar y terminar las pinches… ¿Cómo se llaman las pinches de investigación, güey? Eso está bien, güey. O sea, imagínate, güey, alguien, güey, que tenga el suficiente tiempo, güey, de que, este, descubrí el SIDA, güey. O sea, la neta, güey, por más conocimiento que tú le puedes pasar a otra persona, güey, no se lo pasas por completo, güey. Tus teorías, todo lo que tienes en tu cabeza, güey, no se lo puedes pasar, güey. Te mueres, güey, y te lo juro que hay muchos científicos, güey, que… Hay mucha gente, muchos inventores… Que estuvieron a punto de descubrir algo, güey, pero murieron, güey, y pum, ese conocimiento… Sí, de hecho, por ejemplo, este… salió un poquito del tema, pero era un matemático, que hay una pequeña ecuación, igual se las voy a poner aquí, este… Era la ecuación, y el punto era, había que demostrar si era cierta o era falsa. Y si era cierta o falsa, había que demostrar por qué. Entonces, rondó mucho tiempo, estuvo mucho tiempo sin solución. Y este cuate, supuestamente, tenía la idea. Y en una… en un… ¿cómo se llama…? En un… en un libro, puso al margen una anotación, dando a entender que ya tenía la respuesta, pero el cuate se murió, güey. Pero es que ¿sabes por qué los matemáticos se suicidan, güey? Porque tiene muchos problemas. Ah, sí, ese es el pedo, güey. Bueno… Es el ejemplo, como dice Jorge. O sea, este vato murió y no se pudo saber qué pasó. ¿Cuál era la respuesta? Y hasta hace poquito, creo que fue hace como un año, un matemático, después de 400 y fracción años, pudo dar con la respuesta de por qué… No recuerdo si era falsa o era verdadera, pero pudo dar, este… con la respuesta y pudo demostrar por qué era esa respuesta. O sea, pero 400 años pudiendo haber tenido esa respuesta… Ajá. Ah, 400 años antes, imagínate… Y había evolucionado, ¿no? Más… Sí, o sea, imagínate cuántas cosas no hubiera… Pues son situaciones, güey, y son muchas cosas por, este… meditar, güey, y pensar, este… Pues ya está ahí la gente de ahí atrás, ya sabrá qué decir, yo pienso que ya los dejamos tomados, güey. Sí, era yo, güey. No, o sea, pero en lo personal me gustaría preguntarles, o sea, si fuera una conclusión, güey, ¿tú querés a favor o en contra de eso, güey? Yo estoy a favor, es bueno vivir, digo, yo creo que… ¿Inmortalidad o nada más algo más longe, güey? Yo pienso que una vida larga porque, o sea, yo pienso que ya estando viejo, a lo mejor unos 200 como mucho. 200 años. Y yo no me quiero ver culero, güey, pero yo pienso que la vida debe tener tal cual su ciclo, güey, porque acuérdate que hay sobrepoblación, güey. Y mientras el humano sea consciente… Fíjate, te voy a dar un dato, un dato curioso. Si pusieras a la gente hombro con hombro, unos apretaditos, uno con otro, güey, cubrirían apenas el área de Nueva York. Pero los recursos, güey, y los problemas económicos que hay, güey… Sí hay recursos, pero el problema es que están muy mal repartidos. Es que es lo que te digo, si no hay conciencia no vas a sobrevivir, güey. Bueno, es también eso. ¿Verdad, güey? Yo creo que ya… Ya, güey. Que cerramos este temita, güey. Vamos con la siguiente… Es el… Con la siguiente sección. Bueno, pues vamos con el dato musical y esto va a ser de una cantante que se llama Christine Dream. Ella es una joven… Yo soy fan. Yo soy un pinche fan de ella. Voy a… Para los que no la conocen, güey, voy a hablar de ella, güey. Pues era una chava que estaba iniciando chingón en su carrera, güey. Y pues voy a hablar datos de ella que a lo mejor les van a interesar, ¿verdad? Bueno, pues esta joven nació en Nueva Jersey, güey, el 12 de marzo de 1994, güey. Fue conocida principalmente por su participación en The Voice Youth, este, de USA, perdón, que es la voz, este, como aquí de México, en USA. Quedó en tercer lugar, güey, esto fue en el 2014, güey. Este… Ella comenzó a… Es una youtuber en sí, güey. Ella comenzó a subir videos, este, haciendo cover, güey. Cantando, güey. Sí, fallecita el pedo. Este… Pues si te desesperas, güey. Ya me… No, la pinche… Vale, vale, vale. Pero es que fue, 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 fue una youtuber, fue… Fue una youtuber, güey. Fue una youtuber, güey. Bueno, vale. Ya, este… Vamos a contar, comentar un poquito más de ella, güey. Pues ella comenzó, como les digo, en el 2009, güey, que fue donde subió videos de covers y todo eso. Lo chido aquí, güey, o lo… Que le fue bien a ella, güey, es que el padrastro de Selena Gómez, güey, es este… La vio, güey, y la empezó a promover, güey. O sea, la promovió él, güey, y… La chido del pinche pedo, güey. O sea, ella tiene… Tenían nexus, güey. Muchos… Este… Con Selena Gómez, güey. Eh… Aproximadamente en el 2012, güey, contaba con más de 45 millones de visitas en YouTube, güey. La colocaba en el puesto número 11 de las personas, de las artistas, güey. Con más visitas, güey. El número 11, güey. Oh, qué chido, güey. E.P. Se titula Side A. O sea, S-I-D-E-A. ¿Vale? Este… Y en febrero del 2017 salió su álbum llamado Invisible. Este… Invisible, pues. Este… Disculpen la… La pronunciación. Sí. Que ella firmó con Eastland Records, güey. Es una empresa chingora, güey. Es una empresa chingora, güey. Debe de conocer. No lo conozco, pero se oye bien. Ganó el concurso de Coca-Cola, güey. Vendió un chingo de latas. No se crean, güey. Este… Fue… Le dieron el premio… El premio fue más bien grabar una canción con Tayo Cruz, que es un rapero, güey. Gringo, güey. Y productor de música, güey. Este… Fue su… Su acá chingón, güey. Eh… Fue… Ella, pues. Lamentablemente, güey. Tuvo… Eh… La desgracia de toparse con un fan, güey. Que… Que fue… Un fan. Un fan. Un fan pendejo. Este… Una firma de autógrafos, güey. Después de un… De un show que ella presentó, güey. Que fue en la fecha de… Del 10 de junio, güey. El 2016. Eh… Ella tomó la decisión, güey. De que… ¿Sabes qué? Le dijo a su hermano. Vamos a dar una… Autógrafos a los fans. Mis amigos de aquí. Y en esa, güey. Pues se topó a un fanático. Estaba obsesionado con ella, güey. Y… Le dio… Cinco balazos, supuestamente, güey. En la firma, güey. Eh… Lamentable, güey. Ella no alcanzó a llegar al hospital, güey. Eh… Lo que hizo su hermano en cuanto… Vio que fue visitado. Pues este, güey. Se lanzó hacia él, güey. Para proteger al público, supuestamente, güey. Ajá. Entonces, este… El vato lo que hizo… El fan. O sea… Lo que hizo después, pues se mató, güey. O sea, en ese momento, güey. Se llevó… Veintitrés años, tenía. Veintitrés años, güey. Eh… La neta, güey. Tenía mucho potencial esta chava, güey. Participó… Disney Channel, güey. Tenía su programita, güey. Que era gamer, güey. Eh… Eran como cortes, este… Informativos, así simples, güey. Era fan de… The Legend of Zelda, güey. Lo que le trae, güey. Era los niños, güey. Los manches, güey. Yo la conocí a ella, güey. Por la rola una que se llama… Just a Dream, güey. Que es su participación… Si pueden poner un poquito de rola… Ahorita… Sí, güey. No sé si lo oyes, güey. Chismorros, mensos, güey. O sea, es una pinche noticia paradana, ese gran, güey. Este… Esa es la nota, güey, que traigo musical, güey. Pues destacar… Yo pienso… Yo pienso que qué gacho, ¿no? O sea, que un fan mate, güey, a su ídolo. O sea, no entiendo qué… Es que, güey, yo te voy a explicar qué pedo, güey. Yo te voy a explicar. Este fan, güey, estaba tan obsesionado que para él… Es que no traté de… Él la quería como su esposa, güey. No traté de justificarlo, pollo. Quería como su… No hay justificación para matar a una persona, güey. No, güey. Sí, yo sé que no, güey. Pero este güey… Este güey la quedó como su vieja, güey. Y si no era para él… No era para nadie, güey. Pues sí, él… Y este vato, güey, pues tenía ciertos… Bueno, más detalles de él, pues. Que este joven, supuestamente, era una persona muy encerrada, güey. Este… Desde niño, güey. Lo tenía aislado, moro. Era un pinche foro de la luna, el vato. Y le hacían burla, güey. De hecho, en su trabajo, güey. Porque él siempre presumía de que esa morra sí iba… Iba a hacer su vieja. Pero si hay fotos, güey, en internet, si yo lo busco. Del vato… ¿Del vato qué vato? Sí, sí, sí. ¿Ve cómo es feo? El vato es güerillo, güey. Este, está medio caldo. Se le ve medio caldo. ¿Dirías que se ha puesto o…? Diría que no es para ella, güey. Ella… Así de simple, güey. Este, y… Se le ve hasta la cara, güey. Este, un poquito… Es un mal pedo, güey. O sea… O sea, se le ve como un… Ya para tocar este… Sí, güey. Ya para finalizar esta nota, güey. Este, positivamente, pues la chava tiene mucho talento, güey. Este, vamos a dejar un link de… De las que hay poco, ya. De las que hay poco, güey. De las que hay poco, güey. Natural, güey. Su voz, güey. Y, pues, con esto finalizo el punto de la música. Y finalizamos con el video, güey. Pues, despediéndonos de todos ustedes. Y agradeciendo, pues, su atención y todo este rollo, güey. ¿Hay alguna manera de ustedes seguirlos, güey? Pregunté la vez pasada. Y no tenían ni un pinche Twitter, güey. Nada, güey. ¿Yo vivo en la Colón Artesanos? No, güey. No, güey. Te voy a matarte, pendejo. Te voy a ganar de un pinche cuatro, güey. Chimor, güey. Antes de que firmes un autógrafo, güey. Este… Si, si tengo Twitter, no me sé el Twitter. Este… Por aquí pongo el Twitter mío. ¿Tú tienes Twitter? No, güey, no. ¿No tienes Twitter? En Facebook… Instagram aquí, para aparecer. En Facebook nos pueden encontrar… En Facebook nos pueden encontrar como Hablemos al Chilazo, güey. Pues, ahí vamos a tener… Ahí tenemos canal. Cabrón, abuelo, abuelo, güey. La verdad es que sí. Y ahí pueden poner sugerencias, güey. Cualquier cosa. Estamos a su disposición, güey. Si son mamadas, lléguenle, güey. No, güey. Siempre, siempre los podemos apoyar, pero no mames. No mames, güey, güey. No nos manden fotos de sus cosas o… Pues, espero que les haya latido este video, güey. Si quieren que alguien de nosotros les mande el pack. El pack. Pírennos el pack. Adiós, cámara. Ya se acabó esta cámara. Adiós. Adiós. Pues, ya es esta cámara. Nos vemos hasta la próxima. Le echar ganas. Se cuidan mucho. Hasta luego, güey. Vale. O sea, sí me gustabas, pero… Pero… Ya es… O sea, como que tu vida ya que estoy descubriendo… No… O como cuando te echas un pedo en la primera cita, güey. O sea, muchas se van corriendo, pero adivinen qué. A mí sí me funcionó, gente. Se rió por media hora, güey. Un pedo mágico, güey. Se rió por media hora y ahí siguió el pinche contacto chingón, güey. Y ya sabes que las mujeres son de… que le diviertes, le gusta. Sabes, lo malo es que también te vientes a lo que no conoces. Que no conozcas a la chava y vayas ahí, este… y no sabes ni qué es lo que le gusta, ni qué es lo que no le gusta. Entonces, a lo mejor a esta muchacha se le hizo curioso que te echaras un pedo, se le hizo algo… Ah, este vato tiene una personalidad chida. Este… Y si hubiera sido una persona diferente, hubiera dicho, pinche vato asqueroso, güey. No, güey. No, güey. No fue así una cita en un lugar como ustedes imaginan, con mesitas y sillas, güey. No, o sea, yo creo que íbamos caminando y… al chile, ¿sabes cómo soy yo, güey? Aléjate, güey. O te digo, vete, güey. Sálvate. Huye, güey. Protege a tu familia. Cosas así, güey. Que dicen la gente que se echa pedos potentes, güey. Yo le iba diciendo a esta chava, la neta… Aléjate. Huele culero. Algo así de… No te convengo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que ya comimos. Y cosas así, güey. Señalas así, bueno, sí, sí funciona. A veces, güey, hay gente… cabe destacar que hay gente humilde, güey. O que está en tu cotorreo, güey. Que dicen, no mames, pues, te doy… me diste entre a que yo también te he hecho un pedo una vez y no haya pedos. La humildad no tiene nada que ver con la pinche gerionero. Ah, no, güey. No, güey. Pero hay gente que es conocedora, güey. Yo no te digo que es conocedora de dolores, güey. No, 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 güey. No, ya. Ya, güey. No, ya. Este, para componer el asunto, güey, hay gente que sí es bien alivionada y te dice, ¿sabes qué? No, pues, ¿sabes qué? Es más tranquilona. Es más consciente y dice, es natural, es algún día me puede pasar a mí, güey. Sí. ¿Qué me va a decir, güey? Es chingón cuando te ves una pareja, güey, que no mames, güey, combina con todos tus pinches… Ajá, que tiene tu misma locera. Sí, sí, sí. En el caso de ustedes, no sé cómo lo hicieron. Ajá, no se crean, güey. No, yo sé que tiene mucho carisma ahí. Yo, yo era fácil para salir, bueno, ya no estaba en la Penso, pero para conseguir vieja, yo era fácil, güey. Nomás busqué la que me quisiera. Por cierto, aquí está, güey, no quiero decir. Ahí anda, güey. Ahí anda, güey. Aquí te quedamos engañemos a decir nada. Sí, güey, bueno, eso. Este, resulta que ella, este, se fijó en mí y ya un día, cotorreando, pues ya se dieron las cosillas ahí. Dijo una puta botarga de Simi, no sé, güey, una pinche dumbo y te vio divertido, güey. Ah, pero pues sí, algo bien diferente, güey. No, sí. Yo creo que estaba muy sola, güey. No, no se crean. No, la verdad, yo creo que sí, güey, por su cariño. Se dio pasión por corazón. De hecho, sí, vamos. Pasión en el corazón y en muchos lados, güey. Decía que tú eras guapo, güey, que estaba... Güey, saben que nos pueden matar, güey, aquí, güey. Ya, güey. Ya, 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 ya. Pasamos a lo que sigue, porque está cabrón esto. Vamos a lo que sigue. Pues yo creo que lo que sigue es la noticia y vamos a ver qué onda da. No, no creas, es lo que sigue. Bueno. Es lo que sigue. La seguridad, hermano, eh. El chilo es lo que sigue, güey. Vale. Pues el chile. Sigue la noticia. No en chile, pero al chile. Este, no, pues la noticia que traigo es, este, sobre, pues todos los acontecimientos que últimamente están pasando con lo de Siria y todo ese pedo, ¿no? Que hay mucha gente y en las redes sociales mismas están, este, diciendo que puede haber una, este, guerra nuclear, ¿verdad? En Siria. La tercera. La tercera guerra mundial. Bueno, y también que se puede desatar la tercera guerra mundial, ¿no? Fíjate, yo creo que va a ser guerra. Si sea nuclear, mundial o lo que sea, pero va a ser guerra. No, es que en realidad ya hay, güey, o sea. O sea, la guerra sí. Ya, 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 ya. Pero quiere, o sea, a lo que se refieren de que algo más, más. Quiere expandir el negocio, güey. Es algo más, más fuerte, ¿verdad? Sí, güey. Sí, sí. Entonces, pues, este, la gente, güey, lo que estaba investigando, güey, este, un dato, güey, que si no sabía. Fíjense que el primer capítulo de Peppa es grande. Pues, muy buenas noches, gente. Aquí andamos otra vez en su canal preferido, Al Chilazo. Pues, en esta ocasión... Güey, ¿se te olvidó qué va a ser? Hablemos. Al Chilazo. Al Chilazo. Al Chilazo. Al Chilazo. Fuck ya, güey. Todo lo que se venga, todo, güey. Este, ¿qué nos cuentan hoy? ¿Qué traemos ahora de nuevo chinguito? Pues, mira, el día de hoy, este, vamos a tratar un punto bien pinche gacho. Cuando a mí me sucedió esta, este punto o esta anécdota que vamos a contar, que voy a contar a continuación. ¿El Plátano? Este, todavía no tenía ese nombre. El de él tenía ese nombre, de hecho, pues, hace poco que se lo pusieron. Y es la Front Zone. La pregunta es ¿alguno de ustedes ha estado en la Front Zone? Ah, no mames. Yo, güey. Un chingo de veces, güey. Como veinte, güey. Ah, no es cierto, güey. Es algo incontable. ¿Cómo ves tú, güey? Eso no sé qué significa, güey. Ah, chinga, chinga. Nunca he tenido novio, dice, güey. Es que nunca he tenido novio, güey. Nunca he querido andar con nadie, dice. Ah, por eso no sé qué sea la frieza. Sí, güey. No, es que es un pedo, güey, muy serio que viaja por el intestino grueso y sale gloriando la cola. Aquí lo más... ¿Qué dice el cubo de tu comentario? Mira, yo lo hice, güey. Es una roya. ¡Era audio, güey! ¡Era audio, güey! ¡Era audio, güey! ¡Era audio, güey! Bueno, ya. Pasamos a otro roya, güey. La neta, la friendzone es lo más objeto que te puede pasar en la vida, güey. Aparte de que te metan un supositorio. ¿Sí o no, güey? ¿Te ha pasado, güey? Bueno, tú has tenido como dos novias nada más en la vida, güey. No te vamos a presentar mucho, güey. No sabes qué tanto. Jorge, ¿qué pedo, güey? No mames. Me enseñó. Me enseñó. Jorge, ¿tú qué puedes opinar de este pedo? La neta, güey, a mí nunca me ha impresionado, güey. Ah, güey. Porque nunca he querido hablar con una chava. Güey, cualquiera que te vea a la calle, güey, y dices... Ahí va el friendzoneboy, güey. Lo conocemos con ese detalle, güey. El chico son. El chico friend. Está gacho. El amigo. Porque antes de que me digan... El amigo. Solo te quiero como amigo, me adelanto y digo, ya no te quiero. Ya no te quiero. Solo te quiero como qué? ¿No se oye? No, como... Solo te quiero como mensaje. Es que hasta duele, güey. Hasta duele decirlo, güey. Sí, de hecho. Solo quiero tu hombro para llorar, güey, pero no quiero nada más, eh, güey. Ya sé, güey. A mí sí, sí me pasó, este... Algo así, no. También no fue tan, tan friendzone como... Como debería de haber sido, como pudo haber sido. Porque pues también en lo que la chava como que quería y yo quería y como que después ella no quería y después como que yo sí y después como que ella no y yo sí. Y al final no se dieron las cosas ni nos dimos nosotros. Al final terminamos como amigos, pero porque yo también dije... Dejé de buscarla como novia, como algo más que una amiga y este... Pues terminamos siendo amigos y de hecho hasta ahorita seguimos siendo buenos amigos. ¿Sabes cuál fue el pedo, güey? No te saques de onda, güey. Pero yo creo que tú en esos tiempos estabas muy greñudo, güey. Te lo cortaste y te vio las orejas y con la chingada. No fueron tan greñidos como tú. Aquí no, aquí no tenemos frío, güey. Tanto frío. Nada, que no se me hacen. No, sí, güey. No, la verdad es un... Es culero, güey. La verdad yo creo que... Si la memoria no me falla a mis 27 juveniles años, güey. Creo que ha sido... No mames, no mames. Hay gente más vieja, güey. No, dice mi hijito cubo, güey. Tu abuelito. No, no más dice pendejo. Y me hace madre de todos. Bueno, el pelo... Dale vueltas a mamarra, güey. Dale vueltas a mamarra otra vez. Luego, ¿y qué sabe? ¿Qué dijo? Güey, y fue a mí el que se me ocurrió ese pedo. Eh, no mames, no mames, güey. Eso es nada, güey. ¿Cómo lo sabes, güey? No, la verdad yo me he pasado como una vez o dos, güey. Fuera de WhatsApp, güey. ¿Por qué, güey? Porque hay un instinto... ¿Cómo se dice? Ese masculino, güey, que dices... No, güey. Si esta morra de plano, este, por aquí me acerco, yo creo que no va a funcionar, güey. Te arriesgas, güey. Esto lo aprendes porque te arriesgas, güey. Y dices, a la verga, pues, vamos a intentar a ver qué sale con esta vieja, güey. Y aprendes, güey. Hay señales, güey. Fuera de WhatsApp, hay señales. Y nos pregunta a cualquier vieja, güey. La verdad, güey. Las viejas, o sea, yo en mi experiencia, güey. No sé, en su experiencia, güey. La verdad, las viejas, güey, casi, casi te mandan pinches señales. Así de, no mames, pendejo, ¿no ves que nada más te quiero como amigo, pendejo? De hecho, sí. Así como que son bien explícitas, güey, en ese pedo, güey. Así no hay por qué echarle las culpas, güey. La verdad, uno es el mismo que se quiere engañar, güey. Yo he conocido compas, güey, que digo, no mames. Yo les digo, güey, a Legua se ve que te quedas conmigo. No, güey, pero no te acuerdas. Me agarró del brazo, no mames, güey. Es normal, güey. Te saludó, pendejo. Es que yo creo, güey, que el hecho de que uno caiga en la friendzone es porque uno mismo busca cosas que no existen. Que no existen, o otro detalle que yo sí he notado en ciertas ocasiones que te apresuras a las cosas, güey. O sea, a lo mejor el pedo sí va de inicio bien, ¿verdad? Pero la chava, a lo mejor, o hasta uno mismo, güey, siente que algo no va conforme a lo, a lo mejor los principios, güey, o ciertos, o la forma que te imaginabas que iban a hacer las cosas. Entonces, como que viene así como que la presión dice, no, a la verga, este güey no me suena lo que yo busco. Y simplemente ya te empiezas, te empiezas a dar cuenta, pues, que por ahí no va el pedo y a veces no te das cuenta como en casos específicos. No, pero a ver, 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 es cierto lo que dice mi hermano, a ver, a veces uno inicia bien, pero después termina mal. Pero por lo mismo yo creo que la coherencia, ¿no?, de las mismas personas, ¿no? De que inicias bien, a lo mejor mostrándote, a lo mejor, seguro de ti mismo, a lo mejor, este, mostrando a una persona que en realidad no has construido, ¿no? Y cuando te conoce un poquito más a esa persona, a lo mejor esta mujer, esta chava, este, se da cuenta de a lo mejor que tienes una vida que no es coherente con lo que le presentaste a lo mejor en esa fiesta, ¿no? Entonces, así como que, uff, sí, me gustabas, pero... Sí, como que vas descubriendo, vas mostrando, vas mostrando el cobre. Ah, sí.